Si tú quieres que te toque, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien privo, ay, 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 así que aprendete el flow, mira, ay, 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 te encuentras bien en los guardias, ay, 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 yo miraba, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 mami deja aquí, ya que tienes de princesa, empieza, viva lo que quieras que yo corro con la mesa, tú no seas sinvergüenza en Eresa, aquí tengo lo que le conviene, dale pieza, atrévate y disfruta del momento, te arrozo como el dono, son por el patilento, uh, no se acosolada, son malvada, sé que te gusta pelear en la pared de espada, bella que hoy me pide más, bella que hoy le damos más, aquí lo tengo, bueno, el pantalón vuelto a blanquear, si pide pump y pa' todo eso huele, pa' fumar y si no tienes, pues la pelas te va a decir. Ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te miento con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendetelo, mira, ay, 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 te encuentras bien en los guardias, ay, 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 yo miraba, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 pírate al despacho que yo te quiero al frente, casa fresca y tan grita como se sienta, una nube dura como un otón caliente, ay, manganita pa' meterle con los vientos, bella que hoy me pide más, bella que hoy le damos más, aquí lo tengo, bueno, el pantalón vuelto a blanquear, si pide pump y pa' todo eso huele, pa' fumar y si no tienes, pues la pelas te va a decir. Masaje, 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 masaje Yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete el club, mira, ay, 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 te cuido bien en los guardias, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 tú eres de la que calienta, diga no le quites el perreo, que ella manda con su bailo de, ella quiere el dueño bloque en este bellaqueo, no te engañes y dañame, te metraste perreo, ma, ¿qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besada, te voy a ofrecer mucho perreo, na' más, yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja, ¿qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besada, te voy a ofrecer mucho perreo, na' más, yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja, eso fue a fumar, 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 si tú quieres que te toque, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete, lo mira, ay, 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 después ya viene lo guardia, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!